Chocolatito, vamos a hablar con Chocolatito González para que nos comente de lo que representa este combate, la tercera corona para él, cuando todo Nicaragua estará pendiente y de hecho tiene algo muy especial, y es que una tercera corona para Romana nos aviva el recuerdo de Alexis Arguello. Buenos días Román, todo Nicaragua te escucha a través de la pantalla de Canal 4. Hola, muy buenos días a todos, estamos ya listos para el día de la pelea, el día de mañana, ya vimos el peso, y todo salió bien, el trabajo de mi equipo salió bien, y pues estamos muy felices. Ya mañana pues va a ser un día pues muy especial para mi persona, mi trabajo, el equipo de trabajo y para toda mi familia y para todo el pueblo. Ahora vos siempre has manifestado de que la motivación que te representa esto de la tercera corona. Bueno, esta es la pelea de mi vida, yo sé que ha entrenado muy bien, ha hecho mi trabajo bien, ya vencí por la báscula, el rival más difícil, pero gracias a Dios pues todo salió bien, como todo se debe y pues muy feliz, muy feliz. Y ya mañana pues va a ser un día especial, como te dije, y pues yo digo que mañana Nicaragua está de fiesta, por eso, por esa gran pelea que vamos a tener y regalarle ese título al pueblo nicaragüense. ¿Ha tenido vos la oportunidad de ver pelear al japonés, a Chira Yaya, así que es lo que nos puedes comentar de él? Yo ya lo vi en vivo pelear, cuando peleé con Purísima, él peleó con un mexicano, él es muy bueno, combina bien su mano, él tiene lo suyo, pero pienso yo que la condición que yo tengo es lo superior que me va a dar el día de la pelea. Y esta pelea se la quiero dedicar humildemente al comandante Daniel Ortega, a doña Rosario, la primera dama y a todos sus hijos que siempre están pendientes de mí, pues y agradecido con Dios, estoy por toda la fortaleza, por toda la bendición que me ha regalado y pues ya estamos listos para el día de mañana. Chocolatito, ¿qué tan consciente estás del compromiso que tenés con todo el pueblo, toda una nación, que estará muy pendiente de vos, deseándote lo mejor para que capturese esa tercera corona? Bueno, que antes de todo, pues, digamosles a Dios para que todas las cosas salgan bien, como nosotros deseamos, y pues, espero un día no quedarle mal, porque ha entrenado muy fuerte, ha hecho mi trabajo muy bien en el gimnasio, y pienso yo que toda mi pelea que he tenido la he ganado en el gimnasio, y hoy más que nunca he dedicado todo mi trabajo en el gimnasio, porque esta es la pelea de mi vida, y es difícil que el japonés llegue a los doce saltos. Hemos visto a través de la pantalla de Canal 4 combates memorables, como cuando enfrentaste a Juan Francisco El Gallo Estrada, cuando enfrentaste a Juan Purísima, cuando enfrentaste a otra serie de peleadores como el Chihuahua Rodríguez, que posteriormente fue campeón del mundo, a Katsunari Takayama, pero, ¿algo nuevo, algo novedoso que vamos a estar viendo en esta pelea contra Akira Jaigashen? Pues, vamos a tener una velocidad lo menor que tenemos, vamos a echarle todo el talento que tenemos, toda la condición, vamos a tirar de todo el día de mañana, y pues, no tengo miedo de nada, estoy feliz, porque sé que Dios me dio un talento muy bueno, y tenemos todas las condiciones para ganarle al japonés. Ahora, ayer en la conferencia, o más bien esta mañana, hora de Japón, en la conferencia de prensa, a mí me pareció un Akira Jaigashen muy bien entrenado, porque su físico demuestra que trabajó mucho en el gimnasio. Bueno, sí, ¿no? Él sabe con quién va, él va con alguien muy bueno, yo lo veo con miedo, esa es la verdad, lo veo con miedo. Él tiene que, el día de mañana, él tiene que tirar golpes, él va a dar la bicicleta, él no va a quedarse en el momento conmigo, él sabe que yo vengo a quitarle ese campeonato, y en cuanto suene la campana, yo voy a tirar golpes, porque yo he entrenado bien, he hecho todo de mi esfuerzo, y yo sé que Dios me va a dar la victoria el día de la pelea. Cuando se avecina, ya estamos a poca hora, que saltea el cuadrilátero, y que esté ahí en juego, la tercera corona para vos, tenés 39 victorias sin derrota, 33 nocaos, pero esa tercera corona trae una gran distinción. Decíamos al inicio de nuestra intervención, esa tercera corona nos avive el recuerdo de Alexi Arguello, único nicaragüense tricampeón del mundo. En el caso tuyo, ¿cómo valorar esa posibilidad de convertirse en tricampeón del mundo? Bueno, sería algo que impacta, algo maravilloso, algo muy bueno, porque sé que estoy representando dignamente a mi país, y para mí ser tres veces campeón del mundo con mis sueños es un gozo, y yo sé que vamos a conquistar más victorias más adelante después de esta pelea, y pues estoy, como te dije, estoy feliz, porque hemos hecho un trabajo súper bien en el gimnasio, y pues aquí estamos, aquí estamos, tranquilos, felices, y bendecidos por Dios, porque yo sé que yo tengo la fe en Dios, que el día de mañana vamos a ser campeón del mundo. Bueno, la juventud nicaragüense, en especial pues la juventud sanmianista, se ha adoptado como un gran ejemplo para todos los jóvenes y niños. ¿Qué tienes que decirle en este momento tan trascendental en tu carrera? Bueno, todos los jóvenes que me están escuchando, antes de todo, que Dios me los bendiga, y que todos podemos en esta vida, siempre y cuando les forcemos con humildad, con respeto, y que todas las cosas que hagamos, lo hagamos con humildad y que se lo pongamos en la mano de Dios, y pues todo lo que uno quiera alcanzar en la vida, uno se puede, siempre y cuando uno luchando, porque todo lo que he tenido, lo he tenido con mi esfuerzo, con la bendición de Dios, con la bendición de mi familia, con la bendición del gobierno, gracias a Dios que siempre están ayudándome, y qué puedo decirte, para mí es un placer y un orgullo de salir adelante y darle un buen ejemplo a los jóvenes, que se salgan de los malos vicios, que estudien, que cualquier deporte que les gusten, que sigan adelante, que tú en esta vida se puede, siempre y cuando nosotros pongamos a salir adelante. ¿En cuántos rounds se termina la pelea, Chocolatito? No lo sé, pero sí, en cuanto son en la campana, yo voy a combinar mi mano, yo te dije que yo vengo en muy buena condición, y yo digo que ese muchacho va a salir muy golpeado en los ojos, porque los ojos son muy débiles, pero eso es lo que vamos a golpearlo, a meterlo mucho en los ganchos abajo, para bajar la condición. Bueno, muchas gracias, Chocolatito. Alberto Germán, no sé si tiene alguna pregunta para nuestro bicampeón del mundo, él está muy preparado, ya lo escuchábamos, muy relajado, optimista de que la tercera corona llegue a Nicaragua, y que todos, todos los nicaragüenses vamos a disfrutar de esta gran presentación. Te escucho, Alberto, estoy en línea. Sí, muchas gracias, Carlos. Aquí estamos con Germán Molina, como te decíamos, pero también está aquí Enrique Armas, tienen la oportunidad los hermanos, que son los especialistas en esta materia, para conversar con el Chocolatito. Si tienen alguna pregunta, Enrique o Germán. Buenos días, don Carlos Alfaro. Saludos cordiales para usted y para el campeón Román González, y por supuesto también para todo el equipo del campeón. En primer lugar, felicitarlo por sus reportajes a través de Canal 4 y Radio Ya, han estado excelentes. Sus imágenes han estado magníficas, lo cual agradecemos. Nos ha permitido mantenernos en contacto con el campeón. El pesaje ya se dio, como reportaba Carlos, allá en Japón. Y a estas horas ya mañana prácticamente ya tenemos campeón del mundo. A estas horas ya mañana prácticamente tenemos nuevo tricampeón mundial en el boxeo nicaragüense, si Dios así lo quiere. Carlos, nos llama la atención, estábamos hablando aquí mucho, de las tres coronas de Alexis y las tres coronas de chocolate. Han comentado la prensa japonesa que le tiene un enorme aprecio, respeto, cariño, consideración y admiración a Alexis Arguello sobre la situación tan especial que se va a vivir mañana. El Alexis Arguello, que le ganó a Kobayashi el 12 de octubre de 1975 en Japón, llegó a tricampeón del mundo en Londres, Inglaterra, en junio del 81. Mañana Román González, de la misma tierra de Alexis, el hombre hecho por Alexis Arguello, puede convertirse en tricampeón del mundo allá en Japón. Han establecido esa relación Alexis Arguello-Román González, los expertos japoneses, Carlos. Buenos días, Enrique, buenos días. Quiero informarte que ahorita Chocolatito González también te está viendo a través de Ustream. Y, en efecto, de hecho, Román González en conferencia de prensa dejó muy claro y mencionó de manera reiterada el nombre de Alexis Arguello. Aquí está Chocolatito, te va a responder a quien le dijo a la prensa japonesa en torno a Alexis Arguello cuando te preguntaban acerca de la tercera corona, Chocolatito. Bueno, Chocolatito, te va a responder ahorita. Bueno, mi hermano, sabemos que todo me han comparado con Arguello. Sé que Arguello es un boxeador lo máximo que hemos tenido. Pero me gusta hablar de esto porque sé que él me dejó un legado, cómo se debe buscar un campeonato, cómo se debe entrenar para una pelea de campeonato del mundo. Y me siento agradecido porque lo conocí, me enseñó muchas cosas, me enseñó cómo se debe entrenar un campeón del mundo. Y eso para mí es un orgullo, seguir los pasos de Arguello. Y yo le dije aquí a los medios que yo vengo de muy buenas condiciones, a como Arguello le he enseñado muchas veces durante que yo lo he conocido a él. Porque para mí es un orgullo que él me enseñó a combinar las manos, cómo se camina, igual que mi papá. Y él me entrenó el día cuando peleé con Yutaganida. Y así durante todo este tiempo he entrenado a como él me dejó ese legado y he mantenido mi campeonato por mucho tiempo. Y hoy en día quiero convertirme en ese campeón del mundo como Alexis Arguello. Me llamó la atención, Chocolatito, que en su momento vos dijiste, yo voy a ser tricampeón del mundo. Difícilmente voy a igualar a Alexis. Comentame un poco acerca de la dimensión que vos tenés alrededor de Alexis Arguello. Bueno, la verdad que ha demostrado lo que, la igualdad ha demostrado mucho. Pero es, como te dije, un orgullo darme cuenta que me comparen con Arguello. Y ha seguido el ejemplo de él. Y me ha cuidado muy bien a como él se está cuidando. Esperamos en Dios que sigamos así, luchando. Y pues para mí es una bendición que todo mi pueblo esté pendiente de mi pelea. Mi estimado vicealcalde, ¿alguna otra pregunta para Chocolatito González? Sí, Carlos. Sí, con todo y que me vayan a decir, estás haciéndola de clavar, la de rigor, la clásica. Tengo la obligación de hacerla. Esta no es una pelea común y corriente. Es la pelea que mete a Chocolatito González en la historia del boxeo mundial. Y Chocolatito ha ido media docena de veces a Japón. Y ya ganó dos coronas anteriormente. Y ha peleado en Las Vegas. Y ha peleado en México. Y está invicto y va a su victoria a 40 mañana. Pero, ¿hay una presión extra por dentro, Román? ¿Hay una presión extra por dentro a 24 horas de tu tercera coronación? ¿O está todo exactamente igual? ¿Te sentís exactamente igual de tranquilo que en las peleas anteriores? ¿Hay tranquilidad como en las peleas anteriores o en esta oportunidad hay más tranquilidad? Ya decía, Enrique, la dimensión de este combate es un tricampeonato que es el juego. Bueno, déjame decirte algo, que las chicas están agotadas. Están agotadas. Va a haber multitud de gente. Y la verdad, la cosa es que no. Hoy más que nunca estoy relajado. Porque yo sé que mi mente, mi cuerpo está mentalmente y físicamente súper bien. En muy buena condición para ganar el día de la pelea. Estoy relajadito, ya comí, estoy muy bien, estoy tranquilo. Yo sé, sabemos el trabajo que tenemos que hacer el día de mañana. Un trabajo con calma, demostrar la condición que yo tengo. Y no, no sufocarse lo más que se pueda, tranquilamente. Y sabemos que el trabajo que estamos haciendo va a ser súper bien para ganar esa pelea. Has tenido ya, Chocolatito, 39 peleas realizadas en el boxeo profesional. Este es tu combate número 40. Este combate número 40, ¿es el de mejor preparación que los 39 anteriores? Tenemos una distracanía también que entrené en el cuello. Pero también esta ha sido la mejor condición que he tenido. Y pues ya tenemos, como decir, 39 peleas. Y ya tenemos mucha experiencia. No tenemos por qué tener miedo, sí. Pero eso es normal. Pero tanta presión, no. Sabemos que estamos en el patio del japonés. Pero hoy más que nunca tengo que demostrar mi calidad, mi condición. Y pues, ser campeón del mundo. Dígame, mi estimado Enrique Armas. Bueno, solamente desearle suerte. Desearle suerte a nuestro campeón el día de mañana. Así de súper optimistas estábamos nosotros cuando Alexis Arguello fue a pelear por primera vez por un título mundial a Panamá. Hasta un avión de fanáticos se cayó, se bajaron en Tipitapa, se secaron y se fueron de regreso al aeropuerto a buscar otro. Y enrumbaron para Panamá de regreso. Y esa vez Alexis Arguello perdió con el ñato Marcel. Esta vez tenemos más optimismo y más seguridad de que el chocolate, en este caso, va a salir airoso. Una coincidencia nada más, Román. Y si te sirve desde el punto de vista protocolario, utilízalo con don Mauricio Sulaimán. Siempre hay que estar bien con los dirigentes del boxeo mundial. Un fallo apretado es importante tener padrino en el boxeo profesional. Mauricio Sulaimán, el presidente nuevo del Consejo Mundial de Boxeo, está en Japón y ha llegado a ver la pelea de Román para este fin de semana allá. Y va a estar Mauricio en la tercera corona de Chocolate González. El papá de Mauricio, don José Sulaimán Chanón, presidente en esos días del Consejo Mundial de Boxeo en 1981, estuvo también acompañando a Alexis Arguello en su tercera corona. Entonces, se siguen dando las coincidencias que te decía yo, muy queridos los dos, muy apreciados los dos, en los círculos juveniles, en los círculos infantiles, en los círculos empresariales. Don José estuvo a la orilla de Alexis en su tercera corona. Y Mauricio, su hijo, va a estar ahora a la orilla tuyo, Chocolate, en tu tercera coronación. La mejor de la suerte es campeón, los seis millones y medio de nicaragüenses, con temblor o sin temblor, vamos a estar pendientes de usted el día de mañana. Es más, ya desde hoy no dormimos. Ya todos los que vamos a trabajar en tu transmisión, nos venimos aquí a las once de la noche, para que nadie se le pegue la cobija y todos estemos esperando la señal de tu pelea a las cinco de la mañana. Campeón, estamos con usted hoy. Bueno, bueno. Ahí está, pues, esa fue la... Bueno, pero está escuchando, Chocolate, ¿quién? Bueno, gracias, pues, Carlos, por ese enlace. Y suerte también a usted, amigo. Gracias. Gracias, hermano, yo te bendiga. Gracias, gracias, igual. De lo bendiga. Tienen las palabras de Román Chocolatito González. Solo quiero informarte, Enrique. Estuvo don Mauricio Sulaimana en este momento, cuando estaba Chocolatito, ingiriendo un poco de comida. Estuvo platicando con él, y tiene un gran concepto de nuestro bicampeón mundial invicto. Aparte de ello, hablaba él acerca de los cinturones ahora del Consejo Mundial de Boxeo, especialmente de los pesos, 105 libras, van a tener de esas figuritas que se le ubican a los lados. En un lado va a estar la figurita de Ricardo Elfinito López. En el otro lado va a estar la figura del que es promotor de esta velada, el señor Astashi, que dice que fue campeón del mundo de 105 libras en su momento, y lo valoran como uno de los mejores 105 en la historia. Dicen que este señor Astashi perdió el título frente a Chana Corpaín, que posteriormente sucumbió frente a Rosendo Álvarez. Pero decía Mauricio Sulaiman, en su momento no es descabellado pensar que en un futuro esas fotografías pueden ser sustituidas por Román Chocolatito González, lo que genera mucho orgullo para todos los nicaragüenses, saber que contamos con un campeón de la talla de Chocolatito González. Entonces le damos la señal hasta los estudios centrales, ahí está Enrique, Alberti Germán. Adelante muchachos. Carlos, Carlos, antes de que cerré tu señal desde Japón, en los cinturones mundiales de campeón ligero, Junior, ahora aparece la foto de Alexis Arguello y de Asuma Nelson, por decisión del Consejo Mundial de Boxeo, como tributo a dos grandes campeones de 130 libras. Es bueno también recordar eso, Carlos, ahora que hacías alusión a lo del cinturón de chocolate, el nuevo. Claro que sí, imagínate que es clase de orgullo saber que figura, como Alexis Arguello, aparece de manera ya indefinida, posiblemente eterna, ya en los cinturones del mundo, y que eso lo valoran como uno de los más grandes peleadores en esta categoría. Y sabemos de que Finito López lo que representó para las categorías pequeñas en el boxeo mundial, en la historia del boxeo mundial, hablan del señor Ahashi también, que es uno de los más grandes peleadores, lo manifestaba Mauricio Sulemán. Imagínate esto, que un nicaragüense llamado Chocolatito González se encargue de sacar de la figura de los cinturones a uno de ellos y que él pueda introducirse como tal. Eso se va a poner, atención, lo de Finito López y lo del señor Ahashi se va a poner ya en función, una vez culminada, la próxima convención del Consejo Mundial de Boxeo. Ese fue el anuncio que hizo Mauricio Suleimán ayer en conferencia de prensa. Pero al mismo tiempo a los medios nicaragüenses le manifestó, pero no descarten que en un futuro este muchacho pueda aparecer en los cinturones. Recordemos, Chocolatito es un bicampeón del mundo, puede convertirse en tricampeón del mundo con 40 peleas de manera invicta y hasta con 34 knockouts, lo que representaría eso uno de los más impresionantes récords. Y solo para culminar mi intervención, en la historia del boxeo mundial, Henry Armstrong fue el primer campeón en tres divisiones diferentes. O sea, el primer tricampeón de divisiones diferentes fue Henry Armstrong. El segundo tricampeón del mundo fue Alexis Arguello. Alexis Arguello, el segundo tricampeón del mundo en la historia del boxeo. Posterior a la elección ha habido un sinnúmero, pero para Nicaragua, Chocolatito González podría ser el segundo tricampeón del mundo en la historia de nuestro boxeo. Y yo estoy de acuerdo con Enrique. Esto se trata de una pelea de gran envergadura, una pelea súper especial, donde todos los nicaragüenses vamos a disfrutarlo a través de la pantalla de Canal 4, la mejor televisión. Esta es mi intervención desde el piso número 15 del Hotel Grand Palace, habitación 1501. Vamos con Enrique Germana y, por supuesto, el gran Alberto Mora. Adelante, muchachos. No te vayas, Carlos, aprovechando que llamaste Scholek. No te vayas, no te vayas. Si ya se fue el chocolate, bueno, pero ¿qué dice el chocolate? Ajá, pregúntamele, por favor, entonces, ponemele el audífono ahí nuevo que te prestaron de la revista para ese tipo de trabajo. ¿Vos saben que estos teléfonos celulares son interesantes? Te lo voy a comunicar a Chocolatito, ya, para que Chocolatito esté intercambiando palabras como Enrique. Adelante, Enrique. Román, campeón. Ajá. El sábado, al día siguiente de tu coronación, se juegan la vida en México Giovanni Segura y el gallo Estrada. ¿Cómo es probable, cómo es probable que vos tengas que pelear con el ganador de esa pelea, ya Canal 4 compró la transmisión y vamos a transmitirle también al público esa pelea el sábado. El gallo, que peleó con vos contra Segura, que es un tronco de peleador. Me llena, me llena el frotaje, me llena el frotaje. Sí, ¿qué opinas de esa pelea del sábado? No, yo que le gana el gallo Estrada, le gana al muchacho este, tornocado, no puede decirte, pero sí le gana el gallo Estrada a Giovanni y pues va a ser una muy buena pelea. Después de esta pelea que ellos tengan, cualquiera de los dos que ganen, yo voy con ellos, posiblemente en la Vega o en Los Ángeles y pues vos sabés que todo se habla bonito, pero tenemos que hablar de que ellos también, hermanito. El gallo Estrada se ha pasado la semana en Univisión, en ESPN, en Telemundio, en Televisión Azteca diciendo que quiere la revancha con vos, que le robaron la pelea con vos. Yo también necesito esa pelea, esa es la pelea lo mejor que pueda pasar. Esa es la pelea más grande que vamos a tener, los dos unificaciones, pero vos sabés que aquí el temán de Taking Promotion, ahorita que tengamos esta pelea vamos a sentarnos, cuál va a ser pues el futuro mío y pues vos sabés que hay mucha gente que quiere firmarme, pero yo soy yo que voy a quedarme con Taking Promotion. Oíme, el gallo Estrada es campeón de la OMB y campeón de la AMB, vos ganarías mañana el campeonato del CMB, quiere decir que si peleas contra el gallo en la revancha, esa pelea nos va a sacar de pobres, esa pelea va a ser por tres coronas. Ah, sí, bien. ¿Ah? No sabemos cómo es la cosa, así bien. Ah, bueno pues, perfecto. Arriba entonces, mi campeón, duro mi campeón. Dame, 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 hermano, cuidado. ¿Qué día lo vamos a traer al aeropuerto? Domingo, ¿eh? Domingo a las seis y media. Domingo a las seis y media. Bueno pues, domingo a las seis y media viene el hombre ya. Correcto, y con esas palabras creo que concluimos pues la transmisión de hoy, ya están las muchachas esperando, gracias por haber venido y vamos a...